En el principio me gustaría que valoraras la sanción de los partidos. Bien, a ver, evidentemente no me ha gustado, ni muchísimo menos lo que me empleaba y también ni muchísimo menos lo que ocurrió. Creo que el hábito se equivocó, pero bueno, también desde aquí, lo digo de verdad, que también lo disculpo, porque ser hábito es muy difícil, es dificilísimo, es una tarea muy, muy, muy complicada y bueno, y conforme se había hecho otro partido, de ida y vuelta, bueno, con unos nervios, estaba en la flor de piel, por parte de ambos estilos, porque nosotros queríamos conservar la victoria y otros evidentemente que nos querían empatar, encima se alargó el partido mucho, con lo cual todavía incrementó más los nervios, y vuelvo a repetir, y además te voy a contar la secuencia de cómo pasó, la secuencia pasó tal como así. Yo sí que es verdad que protesté una acción por Kim, es decir, porque reiteradamente, de que me he estado haciendo faltas aquí, en el centro del campo, es más, en esa jugada que yo protesto, le dieron un cobazo aquí. Entonces, sí que es verdad que yo protesto, es verdad. Y es cierto que viene el árbitro y me dice, me has protestado, la próxima vez que me protestes, te expulso. Y yo le dije, no te preocupes de mi palabra que no te voy a protestar otra vez. Y así fue, cuando fue mi sorpresa, que vino y me dijo, ¿estás en la calle? Digo, pero estoy en la calle, ¿por qué? Me dice, porque todos tus futbolistas y cuerpos técnicos se han levantado del banquillo y no han sabido, o no han sabido mantener el orden, etcétera, y por eso te vas a la calle. Bueno, así ocurrió. Yo luego me fui a hablar con él, cuando acabo el partido, no sé si lo viste, y le dije, digo, pero hombre, ¿cómo quieres que después de seis minutos, ocho minutos, cómo quieres que yo se guarde la compostura? Pues mientras se levantan, ¿no está? Porque no lo sé yo, mientras se era de importante. Ya, 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 pero es que tú tienes que guardar ahí el orden, es decir, solo podía haber uno levantado, había menos siete, ocho, y te quedaron a caer. Y yo, pues vale, pues nada. Eso fue lo que pasó. Y, pero luego mi sorpresa fue que en, 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 en tal, que te había protestado. Y, y bueno, no pasa nada. A ver, vuelvo a repetir que lo, que lo disculpo, eh, porque, porque equivocar ser de humanos y yo me equivoco más que él, vamos, seguro, ya te lo digo yo, me equivoco bastante más que él. Y, bueno, no pasa nada. Eh, me hubiera gustado estar, pero, bueno, tampoco pasa nada, porque yo estoy detrás del banquillo y yo no soy importante, lo importante son los futbolistas. Eh, ¿crees que tú vas a recubrir la sanción? Pasa que hay que la recurra. Eh, creo que la van a recubrir. Yo lo que sí que, además, con las mismas palabras que le he dicho a ello, digo, mira, escucha, yo no quiero que este recurso haga que, que nadie ni se enfade, ni se ofusque, ni nada. O sea, decir, eh, yo no quiero, yo creo que al ser que te lo he quedado tranquilo, vuelvo a decir, es una tarea casi imposible de realizarla bien. No sé, porque, porque sí. Y entonces yo, bueno, eh, a ver, que si lo recurre, pero que tampoco quiero yo que nos pongamos en contra de nadie. O sea, eh, que bueno, pienso que si la van a recubrir, pero que, vamos, pero que yo le he dicho que sean livianos, que no pongan nada a decir que no, que no, que yo no pretendo echarme a nadie en contra, ni muchísimo menos. Eh, además, creo, creo todo lo contrario. Creo que este cuerpo técnico, si lo que ha hecho, es siempre ayudar a a nadie. Cuando un futbolista mío protesta, creo que me oís, que inmediatamente estoy, no, no, cállate, no protestes, tal. O sea, decir, que yo trato de que dejen tranquilo al árbitro, porque es que es una labor muy difícil. Es que es una labor, eh, es que es un imposible, vamos. Entonces, que bueno, que, que no pasa nada. Es decir, que bueno, que ha pasado esto, pero que, que lo importante son los futbolistas. De todos modos, el corajeado es difícil de oír a las protestas. Fue una buena indicación, entiendo yo, del linier de esa banda. ¿Os habéis planteado los banquillos? No. No, a ver, no, por una razón. Yo, yo, a ver, por una razón. Yo sí que es cierto que prefiero que el banquillo esté en otro campo. Eso te lo digo de verdad. Yo prefiero que esté en otro campo. Pero claro, nuestro vestuario está en este lado. Entonces, no, no, no me gusta. O sea, me gusta que en el mismo lado que tenemos el banquillo, perdón, el vestuario, esté el banquillo y calentamos ahí. ¿El español el sábado? Pues, el español el sábado. Lo hemos estado viendo. Bueno, creo que a nadie se le escapa que está dentro de las cinco mejores canteras de España. No puedo habituar el equipo. El equipo, para que os hagáis una idea. Es muy parecido a Valencia B. O sea, por tanto, es un equipazo. Y además con un registro muy completo. O sea, son muy completos. Son muy buenos, muy completos. Tienen un buen trato de balón. Pero si tiene que correr el contraataque lo corre. Sin balón, corren mucho. Son muy disciplinados. Manejan también bien la estrategia. Va a ser un partido muy complicado. ¿Y el campo no va a ser tan pequeño? No, el campo, fortunamente, está bien. No, no, el campo, el campo es un campo espectacular. ¿Salvo que no se esté en otro campo? Sí, sí, a lo mejor nosotros, a lo mejor al principio tendremos una dificultad para adaptarnos. Pero, al momento, los futbolistas están acostumbrados a jugar en el natural durante muchos años de su vida. Y yo, vamos, eso es una bastante cosa, desde luego. Ojalá, como en todos los campos donde juguemos, sean como el que vamos a jugar el sábado. ¿Has pedido que cada semana algún día en el natural para adaptarnos? No. No, porque encima, a ver, el lunes es lo que es. Marte, evidentemente, tocaba descanso. Ya te metes en miércoles, pero no en miércoles, es jueves. O sea, para un día, para jueves, porque viernes, vuelve a ser otra vez lo que es. Es decir, los contenidos son siempre los mismos. Y para, yo qué sé, para un día, ¿qué va a suponer un día? No, no va a suponer nada. Luego es un trasiego enorme, para ver dónde vas. Pide favores. El jueves pasado tú mismo nos decías que ibas, que soñabas, que hubieras sido la leche. ¿Y cómo fue? Los catorce. Lo que quisiste sería ya para poder ser loco, ¿no? Uff. Te pregunté. Mira, te voy a saber esto. Te juro que todavía no va a tiempo ni a soñar en eso. O sea, hemos tirado tantas cosas en la cabeza, que si lesionados, que si el partido pronto, no sabíamos si seríamos viernes o sábado. O sea, hemos tirado tantas cosas en la cabeza que todavía ver el partido. O sea, de verdad que también no me ha dado tiempo ni siquiera a planteármelo. O sea, pero bueno, te puedo hacer una idea. Si, vamos, son capaces de ganar y tan igual, la de mí. Sí, tú comentas que el Espanyol B te parece un rival muy parecido al Valencia. A mí me da impresión de que probablemente de los filiales que hay en el grupo, el que menos fútbol de filial hace es precisamente el Espanyol B, porque es un equipo que a pesar de que son jugadores muy jóvenes, ha hecho una renovación importante y además con gente muy joven, se asemeja mucho más al fútbol de un equipo, por ejemplo, como el Deportivo, que a un filial que tiene otro concepto sin mirar el marcador. No sé si me explico. Estoy de acuerdo. Por eso he dicho al principio que es un equipo que domina todos los registros. Es que es muy completo, domina todos los registros. Y además los he detallado. Cuando tienen que tener el balón, lo tienen, porque son buenos y tienen muy buen trato de balón. Pero cuando tienen que salir a la contra, porque se meten atrás, es que salen a la contra. Además de una manera muy vertical y con pocos toques. Es decir, que no es, por ejemplo, como el Villarreal B o el Barcelona B, que sí o sí te van a salir al balón detrás, aunque tú montes tu equipo o tú no lo adelantes, etcétera, etcétera. No, no, esta gente, luego de encima domina la estrategia. Corren sin balón y son disciplinados como los veteranos de cualquier equipo, ya me sé, cornellado, ya me sé, lo que tú quieras. Es que por eso, por eso te he dicho que es un equipo muy, muy completo que domina todos los registros del fútbol. Es que va a ser muy difícil, es que va a ser complicado. Va a ser muy difícil, o sea, desde aquí yo entiendo que se pueden dar cualquiera de los tres resultados. Pero bueno, pero lo sabemos. Sabemos que son muy buenos, pero yo te puedo asegurar que mis futbolistas también son muy buenos. Lo son, creo que han demostrado a mis futbolistas una enorme fiabilidad. O sea, creo que el equipo de ocho jornadas, no, no, de ocho no, incluso en pretemporada, solo hicimos un partido malo aquí contra la lenda industrial. O sea, el resto, el equipo ha dado una fiabilidad tremenda, tanto a nivel conceptual, táctico, físico, bueno físico, físicamente creo que los futbolistas están fenomenal, solo hay que ver que hasta el minuto 90 y van, y van, y van, y corren. O sea, que es que yo no sé qué va a pasar, porque eso no lo sabe nadie, pero vamos, yo estoy convencido que mi equipo va a dejar, que el club deportivo valdense va a dejar nuevamente una gran imagen en Barcelona. Vamos, estoy convencidísimo, va a dejar una gran imagen otra vez. Dios quiera que os tengamos estos puntos. Pero, este es un partido que se puede dar estos resultados, así que, es que, te voy a repetir que son muy buenos, y vamos a ver, vamos a ver. La racha de la línea del toque más de responsabilidad al vestuario, es decir, vamos a continuar y eso probablemente... Por nuestra parte no, o sea, nosotros, nosotros no hemos cambiado nada, hemos hecho los mismos rituales, o sea, hemos hablado cuando tuvimos que hablar, hemos hablado del rival el mismo tiempo que otro día, no hemos ni metido ni más presión, ni menos presión, ni nada, o sea, lo hemos hecho todo igual. Ayer, otra vez, volvieron a hacer un gran entrenamiento los jugadores, o sea, además, se están metiendo en nuevas connotaciones o matices al equipo, es decir, ya, si algo adolecía este equipo es que hablaba muy poco, o sea, es una cosa que yo siempre he hecho, he recalcado, que el equipo necesitaba hablar más, bueno, pues ya, empiezan a hablar, o sea, es que no hemos cambiado nada, no lo vamos a cambiar, vamos a seguir, sin sacar los pies del tiesto, día a día, ayer hicimos un gran entrenamiento, hoy, en la medida que podamos, porque toca lo que toca, toca los controlos que tocan, vamos a hacer otro buen entrenamiento, mañana viajamos, los futbolistas saben a dónde vamos, a nadie les pille ya de sorpresa, ni quién son, ni quién no son, saben que somos buenos futbolistas, saben cómo juegan, y lo más importante, ellos saben cuál es la conducta que tienen que manifestar el sábado, si queremos competirles de tú a tú, ellos saben cuál tiene que ser nuestra conducta, y la intensidad de la conducta, ni más ni menos, hay una intensidad, y tenemos que hallar esa intensidad, si eso lo hacemos, el de ese competirá, y estará en predisposición de traerse los tres puntos, a lo mejor no nos traeremos nada, y perderemos 3-0, pero estará siempre en predisposición, si bajamos eso, vendremos una derrota. El sábado tarde, Barcelona, buen escenario, filial de un buen equipo, supone que va a tener muchos ojos de gente importante de Fugadiva, ser un buen escaparate para aquellos dos jugadores, demostrar que lo que habéis hecho hasta ahora, es fruto de algo, de la casualidad, es un buen escaparate para demostrarlo. Es un buen escaparate para mostrarlo, pero eso no puede ser un condicionante, ni tiene que ser ni un condicionante, ni un agravante, ni un atenuante, no puede ser nada, es decir, el sábado tenemos que ir a jugar a español, y tenemos que ir a dar nuestra mejor versión, sí o sí, o también, porque pertenece a nuestra ADN y porque pertenece a nuestra filosofía, ni más ni menos. Como eso o otro, tome matices o connotaciones de esas tres cosas que yo te acabo de decir, lo estaremos buscando, o sea, tenemos que olvidarnos de quién nos ve, quién no nos ve, da igual, o sea, tú como figurista del Edense, tú el sábado tienes que prepararte para ser mejor que el día anterior, el día anterior, fue contra la pola de Marfomé, ya está. ¿Y la enfermería, cómo está, qué pola destino ha descartado el día anterior? Dos, tres, Luis, Belforti y Damián, ahí, ahí está. Vamos a ver si ya habrá recuperado, el chico lo está intentando, el chico quiere, y vamos a ver, vamos a ver, ahora hablaremos con él, a ver qué hace hoy, si se mete con nosotros, si no se mete, si le damos descanso, porque mañana no podemos entrenar, porque nos vamos de viaje, y haremos algo pasado por la mañana y vamos a ver.